Lo que lleva pasando durante 50 años, ¿cuál era esa línea recta que ha seguido la humanidad? A la hora de hablar de la protección del medio ambiente. Durante 50 años hemos oído que proteger el medio ambiente era caro, suponía un sacrificio, suponía renunciar a la movilidad, al confort, al crecimiento económico. Por supuesto, no sonaba muy apasionante, ¿verdad que no? Y probablemente explica por qué tantas personas se han estado resistiendo a esa transición ecológica. Y actualmente, a pesar de que ya hemos tenido 27 conferencias de las partes de las Naciones Unidas, más todas las conferencias sobre naturaleza, energía, hoy tenemos más contaminación en la atmósfera, más plásticos en los océanos, menos biodiversidad y un daño muy importante de los recursos naturales. Y si lo pensamos, es absolutamente así. Es obvio incluso que el mundo en el que vivimos es un mundo del pasado, pero no hemos sido conscientes, no nos damos cuenta, porque estamos en el mundo. Es como el pez que está en el agua y que no es consciente de que está húmedo. Pero tenemos que echar un vistazo a lo que tenemos. Tenemos motores térmicos que mantienen unas revoluciones por minuto constantes y esto significa que se pierde tres cuartas partes del combustible que está en el depósito, mientras que los motores eléctricos tienen una eficiencia del 97%. Vivimos en edificios que cuentan con un mal aislamiento, con muchas ineficiencias, con bombillas ineficientes, sistemas de calefacción también ineficientes. Tenemos formas muy sucias de utilizar esas energías fósiles. ¿Acaso nos enorgullecemos de ello? Sí, decimos que tenemos el último modelo de teléfono o de ordenador portátil para demostrar de alguna forma que somos modernos. Sin embargo, las energías limpias están ahí y seguimos utilizando energías que se inventaron hace más de un siglo. Tenemos muchos problemas, muchas crisis, muchas dificultades y tenemos muchas personas que piensan que el futuro es demasiado complejo y prefieren sufrir dentro de esos problemas de esa vida que conocen en lugar de arriesgarse a hacer algo nuevo y ver un poco qué es lo que ocurre, qué es lo que ocurre al otro lado. Y bueno, a veces tenemos que cambiar la altitud, cambiar el paradigma de las crisis y cómo afrontarlas. Las crisis no están aquí, no vienen para destruirnos, sino más bien para ponernos a prueba, para obligarnos a cambiar de altitud y tomar otra dirección distinta. De otra forma, hablando de forma práctica, tenemos que preguntarnos ante una crisis cuáles son las nuevas herramientas, los nuevos recursos, estrategias que tenemos que inventar para poder ser mejores después de esa crisis que lo que éramos antes de la misma. En otras palabras, para resolver la crisis con algo útil para hacer que esa crisis sea no más que una aventura.